No lo practicaron, es un papel, y alguno se trabajaba como lo decían y lo interventían. Bueno, el invitado a esta parte es Luis de Lía, aquí está, que es titular de Federación Tierra y Vivienda, presidente del Partido Miles, Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social, es docente de carrera, durante el gobierno de Néstor Kirchner fue subsecretario de Tierras para el Árbitro Social, tiene una larguísima trayectoria como militante social y territorial, y desde hace unos años, desde hace cuatro años, justo recién estamos andando arriba, la cantidad exacta es la cuarta temporada, ya conduce un programa de radio, en Radio Cooperativa, de lunes a viernes de 7 a 9, que bueno, el año pasado en la charla, o sea, ya este es el quinto año que viene, el año pasado en la charla justo hubo varias preguntas también en relación a eso, a ver, porque está, digo, también a nosotros, en algún punto, en algunas preguntas apuntaban, recuerdo a esto de, bueno, cómo articular la cuestión política con la práctica del periodismo, si bien no es periodista de carrera, pero bueno, la práctica de la radio fue formando, entonces, bueno, es también una lista para indagar sobre el trabajo del IA. Así que, bueno, una súper presentación, una súper sintética presentación, arrancamos con las preguntas, así aprovechamos bien el tiempo, manos, y ahí vamos. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Usted en Twitter declaró, en referencia a la Nata, que él insiste en condenar a Boudou en una causa donde no está imputado, y preguntó respecto de los fiscales. ¿No le parece que en una causa de estas características, donde ya pasaron jueces fiscales y está un procurador general de la Nación, ¿está correcto el rol del periodismo e investigación aportando datos que puedan ayudar a esclarecer la causa? Bueno, varias respuestas, ¿no? La primera, muy general, es muy malo para la salud de la República que las condenas periodísticas, y como en este caso fundadas a partir de un grupo económico que tiene intereses concretos, tanto en la causa como en general, hablo del grupo BOL, es muy malo para la salud de la República que las condenas periodísticas estén antes que las condenas judiciales. Si los ciudadanos de la República van a ser condenados por investigaciones periodísticas y no por tribunales independientes, yo les diría que está en riesgo la salud de la República. El vicepresidente Vudú tuvo que soportar, lo dijo el presidente de nuestro bloque, Agustín Rossi, tuvo que soportar 408 notas del diario Clarín, por ejemplo. Y él hoy no está imputado en la causa, no fue llamado a indagatoria, y la verdad nos sorprende como esta cuestión no cesa. Hay declaraciones muy contradictorias de la esposa del principal testigo, entre comillas, Van der Ruele, que es una persona que ha dicho ella públicamente, no conocer la causa, que se enteró por el grupo Clarín. Y esa es la testigo fundamental de todo este episodio. Por lo tanto, eso nos parece más una campaña de desprestigio que periodismo profesional y riguroso. Lo repito, es muy malo para la República que a partir de campañas periodísticas existan condenas hechas por determinado tipo de periodismo antes que las condenas que puedan ejercer los tribunales independientes. No, yo creo que es un debate que no nos hace bien. Sinceramente creo que Cristina es el mejor cuadro que hoy tiene la política argentina y no la veo por convicción republicana manoseando el texto constitucional en beneficio propio. Lo digo con total convencimiento. Por otro lado, creo que cierto periodismo hegemónico en la Argentina es ambiguo, es tolerante con Alemania o España donde hay reelección indefinida Helmut Kuhl, jefe del gobierno alemán fue reelecto cinco veces Felipe González, presidente del gobierno español fue electo cinco veces hasta que perdió o sea, la reelección es buena en los países centrales es mala en Latinoamérica ese es un mensaje que no se entiende no obstante yo creo que hoy el debate más profundo por lo menos en nuestra fuerza política es no ver quién va a gobernar en el 2015 sino ver cómo resolvemos esta disyuntiva que tenemos como proyecto de país que gobierna un rato gobernamos un rato nosotros y eso hacía hace 200 años después viene la oligarquía y mata, tortura, secuestra conculca derecho anula todo lo que hicimos y como que son ciclos de la historia que se repiten Estados Unidos resolvió esto por la vía de la guerra de secesión entre el norte y el sur y definieron un proyecto por la vía de la guerra nosotros no queremos esto para nuestro país entre el industrialismo resolvieron y el país agroexportador lo resolvieron por la vía de la guerra nosotros no queremos guerra acá ahora queremos por la vía de la política y la democracia que se consolide un proyecto del país por eso más importante que el que relija Cristina es consolidar un modelo para todos los tiempos ¿Quién podría para usted auténticamente ser el candidato del oficialismo? Cualquiera que no sea neoliberal conservador cualquiera ¿Es el Estado de Bonassioli? Sí, claro yo creo que un neoliberal conservador puede ser parte de nuestras filas si acepta nuestra conducción política ahora de ninguna manera gobernar nuestro proyecto de hecho C.O.L.I. es el candidato de las corporaciones Clarín, La Nación y Perfil ya lo han proclamado su candidato a presidente así que bueno es muy bueno ese grado de sinceramiento de la política nuestra después creo que el espacio tiene cuadros muy importantes algunos de ellos muy jóvenes que están tienen inclusive mejores condiciones técnico-políticas que que sea alguien para ser candidato Hace dos semanas estuvieron aquí como estamos ahora Diego Rojas autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira? y también una de las abogadas creyentes por la causa del asesinato de Mariano ambos afirmaron que el gobierno ejerce una tercerización de la represión a los trabajadores a través de patotas sindicales lideradas por los delegados de los gremios sobre todo bueno la investigación del libro habla del libro de Diego Rojas habla de esto bueno ¿qué opinás vos de dicha afirmación y si tuviste alguna experiencia que te haya cruzado con una patota sindical durante los años de este bueno mirá la tercerización es una plaga que viene de los 90 y que hay que terminarla en la Argentina y que surgió en momentos en que cierto sindicalismo amarillo y traidor entre optar por los sindicatos y optar por los trabajadores resolvió optar por la caja o sea por los sindicatos por eso se hicieron cargo de empresas y de situaciones ignominiosas para el conjunto de la clase trabajadora donde el sindicato o la empresa tercerizada del sindicato cobra 5 mil pesos por de subsidio por un trabajador y solo le paga mil ochocientos o dos mil una situación que hay que que hay que terminarla que no le hace bien al sindicalismo y creo que está dotado un modelo sindical en la Argentina el unicato está terminado y nosotros abogamos por libertad y democracia sindical la OIT es el décimo año que le ha pedido a la República Argentina que modifique la ley de asociaciones profesionales y de alguna manera consolide la libertad y democracia sindical en nuestro país hasta ahora eso no no ha tenido respuesta creo que eso también quiero agregar no atenta contra la unidad de la clase Brasil tiene ocho centrales sindicales y precisamente es un obrero metalúrgico el que conduce el partido de gobierno que ya hace muchos años gobierna ese país así que no no me parece digamos relevante que haya digamos que estas divisiones se consoliden bueno no tengo más para decirte con este tema ¿por qué crees que el kirchnerismo no avanza con la democratización de los gremios? bueno creo que en cualquier tiempo de la historia hay contradicciones de primero segundo tercero cuarto y quinto orden me parece que no es una contradicción de primer orden tiene que resolverla yo soy parte de la mesa nacional de la CTA y esto forma parte de un pedido permanente nuestro y si hoy miro el universo sindical donde concretamente hay cinco centrales y si la izquierda hiciera una más tendríamos seis centrales sindicales quizás sea el momento para avanzar con este tema yo le quería preguntar acerca de una frase que usted dijo textualmente odio a la puta oligarquía quería saber si le generaba algún tipo digamos de sensación contradictoria cuando usted defiende públicamente a un gobierno en el cual la mayoría de los ministros su patrimonio superan el millón y medio de pesos bueno primero tenés confundidos los conceptos el que tiene plata no es necesariamente oligarca ¿no? yo conozco tipos de plata en este país no son oligarcas oligarcas es el que no quiere compartir el que no quiere un país para todos donde todos puedan tener posibilidades de trabajar estudiar curarse encontrar los pibes en la universidad por lo pronto el que tiene plata puede ser no necesariamente oligarca y al revés conozco muchos pobres yo vivo en la Ferrere en un lugar muy humilde del conurbano desde hace más de 30 años y te puedo asegurar que conozco muchos pobres que no comparten nada y tienen concepciones profundamente oligárquicas me parece que esa es la primera la primera cuestión en un momento de la historia argentina el patriciado y la oligarquía estuvieron muy vinculados hoy no están tan vinculados este y queremos que buena parte de la oligarquía nuestra está transnacionalizada ¿no? por eso tener plata no es sinónimo de ser oligarca perdón y le quería preguntar qué opinión le merece el aumento sistemático en términos porcentuales de los patrimonios de los funcionarios año tras año bueno hay que hay que verlo eso este ¿son las declaraciones juradas? seguro pero depende con la lupa de quién si es con la lupa de Mañeto con la lupa de un de un de una sí de quién de Garrido de quién Garrido que es un militante radical porque es el único auditor que escuché decir semejante cosa yo creo que este en eso hay que predicar con la propia conducta ¿no? yo fui concejal diputado secretario de estado presidente del consejo general de educación de la provincia de Buenos Aires y la verdad sigo viviendo en la Ferrere en el asentamiento Altamo Manzana 1 Lote 8 como hace 35 años creo por otro lado que a ver yo no creo que en la Argentina exista el gobierno de los buenos y el gobierno de los malos pero que en todo gobierno en este en los que hubo ¿no? en los que vendrán no digo este a ver cuando estuvo radicalismo hubo hiperinflación ¿no? en la hiperinflación hay muchísima corrupción ¿no? este el menemismo tuvo 72 funcionarios procesados y ninguno preso este puede tener algún chorro entre nosotros y en los que vendrán seguramente todos los gobiernos uno mira cuando mira las tasas mundiales de corrupción ve que hay países como Finlandia Suecia Dinamarca que tienen estándares muy altos pero igual hay corrupción es algo que no debe asustarlo y combatirlo una aclaración como para ordenar un poco la charla está aceptada la repregunta pero la repregunta repregunta digo no planten una segunda pregunta ¿sí? más que nada porque si no cada uno va a hacer dos preguntas para que todos puedan preguntar y demás ¿sí? gracias el 27 de marzo de 2008 durante el lockout del campo por el conflicto de la 125 un grupo de manifestantes ocupó la plaza de mayo según el libro Néstor el presidente militante usted recibió un llamado de Néstor Kirchner donde le pedía que recupere la plaza quería hacerle dos consultas muy cortitas primero si es verdad lo que dice el libro y segundo qué importancia simbólica e histórica cree usted que tuvo ese hecho bueno buena pregunta la verdad tenés mal la fecha está mal la fecha en el libro la fecha es el 25 de marzo fue el día después del 24 y sí fue el 24 de marzo el 25 de marzo porque es el día que los procesistas normalmente se juntan en la plaza San Martín de Retiro a recordar a los genocidas esa tarde con un productor rural de Misiones un querido amigo mío el gringo Skarmatot viejo dirigente de las ligas agrarias de Misiones salíamos de la manzana de las luces que habíamos tenido un plenario y nos cruzamos a las cinco y media de la tarde con Cecilia Pando en el la confitería La Victoria que está en Bolívar y Poli Trigoyen allí ella estaba en la mesa al lado nuestra nos quedamos sorprendidos porque estaba con un megáfono apoyado en el piso y todo el target de la persona que en ese momento estaban en el lugar era Onda Campo Argentino de Polo ¿no? entonces dijimos ¿y esto qué es? qué raro ¿no? había una Gloria de Tervide una corresponsal de la BBC de Londres Argentina que se arrimó mi mesa y le dije ¿y esto? qué sorprendente ¿no? nos sorprendía el escenario a las siete de la tarde hablaba la Presidenta de la República en el Salón Sur de la Casa de Gobierno y yo iba camino a escuchar a la Presidenta bueno efectivamente a las siete Cristina habló hizo una larga exposición de qué se hacía con las retenciones y sobre todo con el impuesto al gasoil como eso llegaba a los contribuyentes de distintas maneras terminó de hablar la saludamos con mi compañero nos fuimos y cuando llegamos a un bar que estaba en la calle corriente de Itacabuano miramos en un televisor y había una convocatoria en cadena nacional de los medios a la plaza para un cacerolazo bueno mandamos a chequear y en poquito rato había siete o ocho mil personas este y ahí como dicen los pibes me cayó la ficha me acordé de Cecilia Pando desde que la había visto a las cinco y media de la tarde y me di cuenta que era una maniobra destituyente ustedes saben que los golpes ya no son más con cañón y coronel los golpes son con transmisiones en cadena de los medios hegemónicos con estructuras de la política que son funcionales a ese discurso bueno y se generó una situación destituyente por supuesto va a haber otro porcentaje del país que va a decir que eso fue este digamos una patoteada nosotros creo que rompimos un golpe ese día la presidenta cada vez que puede dice que se dio un golpe contra ella y bueno se dio la situación que todos que todos conocen y finalmente recuperamos la plaza la verdad no es la única vez que recuperamos la plaza también la recuperamos con Bloomberg ¿no? por eso la derecha está tan molesta conmigo ¿no? ¿sí? dale pues buenas noches en el documental la crisis causó nuevas muertes usted plantea una hipótesis respecto de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el cual usted postula que las organizaciones piqueteras necesitaban los muertos hoy con Fanchioti condenado y Acosta también condenado y a propósito a punto de obtener la libertad constitucional ¿sostienen esa hipótesis? primero hay que decir en qué contexto aparece eso en el documental ¿no? ustedes me invitaron aquí y esto tiene que ver con la ética periodística me invitaron aquí y me preguntaron los profesores si yo quería hablar y ustedes empezaron a hacerme preguntas en ese documental se corta una entrevista a mí y fuera de la entrevista alguien deja deliberadamente un micrófono prendido y yo cuento lo que pienso entonces es una falta de ética profesional total el que hizo eso segunda cuestión yo vengo de una escuela que dice con los dirigentes a la cabeza con la cabeza de los dirigentes hay dirigentes en la Argentina que se cree que se puede lucrar con la muerte yo no estoy de acuerdo con eso a nosotros cuando asesinaron a Martín Cisneros yo estuve a la cabeza de la marcha a la comisaría no maté a los pibes no manipulé a los más jóvenes sino que me hice cargo yo de todos los costos políticos judiciales fui condenado por ese caso este y y la verdad este yo tengo toda una teoría al respecto creo que fue un una maniobra dentro de otra maniobra este y lamentablemente la pagaron dos vidas jóvenes nosotros podíamos haber hecho la misma marcha cinco días antes y como la advertencia es que nos iban a matar compañeros por responsabilidad política nosotros levantamos una marcha entonces algunos se enojan pero muchachos cuando pasan estas cosas hay que hacerse cargo yo cuando lo vi muerto a Martín no mandé a mis compañeros más jóvenes fui yo a la comisaría y yo encabecé la toma de la comisaría yo pregunto ese día donde estaban los dirigentes de las organizaciones yo no vi a ninguno encabezar esa marcha y ese choque al que se mandó a los jóvenes con la policía eso lo vamos a discutir pero hasta hasta el día del juicio final poco después de la muerte de los osos cisneros Kirchner convoca a los dirigentes de las cuatro organizaciones para conformar lo que sería después la transversalidad y el ingreso a algunos movimientos sociales no fue antes fue posterior a lo de los osos cisneros al oso lo matan no pero cuando junta los cuatro me refiero a tu mini a usted a Pérsico y a si termina de preguntar fue anterior si usted sostiene que fue anterior la pregunta no tiene igual pero yo tengo en este libro que fue posterior no miren primero está el lanzamiento del frente patria para todos la pregunta y digamos la muerte de los osos cisneros cumplió algún rol en el ingreso o la visibilización de los movimientos sociales adentro del kirchnerismo no en nuestro caso no porque la verdad todos saben que nosotros lo apoyamos a Kirchner de que tenían 1% en las encuestas no es el caso de Emilio y de Tumini ellos tuvieron un proceso distinto pero el gardo de Petri y yo lo apoyamos cuando él se lanza en el Panamericano y tenía el 1,5 las encuestas nosotros estábamos ahí ese día acompañándolo y la convocatoria a ese frente fue 10 días antes es más yo creo que el asesinato de Martín está vinculado a ese frente había sectores de la derecha más reaccionaria que no podían permitir eso qué opinión te merece la aplicación del impuesto a la ganancia teniendo en cuenta el disgusto por parte de los trabajadores bueno yo creo que hay que corregirlo y levantar los pisos pero no hay que sacarlo porque hay determinados niveles que tienen que aportar si no termina siendo tremendamente recesivo costará la franca más baja digo con los impuestos hay que tener cuidado yo comparto que hay que elevar los techos los pisos perdón este pero me parece que este que hay que tener cuidado porque me parece que hay determinados niveles gerenciales que hay que digamos tienen que tener mayor presión tributaria este es un impuesto que data de 1937 no es un impuesto nuevo es un impuesto con un largo camino que cambió de nombre en determinados momentos de la historia argentina pero este un este es un un impuesto en el cual por ejemplo hay que sacar a los docentes hay que sacar determinados tipos de empleados hay que liberarlos de esta presión pero después hay que tener cuidado para no cometer injusticias ¿no? corto en realidad hace un rato con la pregunta del compañero usted habló de una falta de ética profesional porque dejaron un micrófono prendido cuando la entrevista se había terminado más allá de de lo bueno lo que se puede discutir de lo que se dice en cámara o lo que no se dice este ¿cuál hubiera sido la diferencia de decirlo en vivo a a sí que políticamente por ahí no era conveniente decirlo porque uno lo pensaba ¿me entendés? digo en definitiva la libertad de decirlo públicamente o no era mía alguien violó esa libertad mi pregunta es otra pero ¿puedo hacer una re-pregunta del modelo sindical? no a ver ahora vamos a hacer una pregunta porque no sea todo bueno ¿qué tal? te quería preguntar ¿cuál es tu opinión acerca del modelo de sofización que se está haciendo en París y si no estás de acuerdo ¿cómo crees que se puede solucionar? bueno a ver el modelo sojero llega a la Argentina allá hace bastante lo trae Felipe con el ingeniero Huargo son los mentores de la soja en la Argentina ¿eh? Felipe Solán mi amigo Felipe yo tengo hincha de River como yo este lo traen ellos el modelo se instala en un país donde hay profundos desfasajes Argentina tiene 380 millones de hectáreas de las cuales tiene 180 millones de hectáreas productivas y hoy tenemos 85 millones de hectáreas en manos de 6.000 titulares de dominio esto hay que cambiarlo muchachos ahora yo le digo porque después la política se hace de correlación de fuerzas se hace de oportunidad histórica yo digo si para modificar unos puntitos la retención a la soja casi lo dan un golpe se imagina lo que no harían este o la la fuerza popular que hay que juntar para este abrir una posibilidad una reforma agraria que haga que se diversifique la producción que se planifique de otra manera que el campo produzca trabajo produzca alimentos baratos el otro día un ministro del gabinete me decía que en la puja salarial en la puja salarial deberían entrar dos variantes más hoy una es energía barata y la otra es alimentos baratos ahora con este esquema que tenemos es muy difícil tener energía barata y alimentos baratos y yo agrego un cuarto elemento en la disputa sindical de nuevo cuño hay que agregar la disputa por los derechos civiles no solo los derechos sindicales bueno vamos a cortar porque si no se hace terno si yo quería preguntarle Luis cuáles serán las aspiraciones del partido miles para las legislativas del 2013 que van a sentar bases para las presidencias de Juntas bueno nosotros estamos siendo parte del espacio unidos y organizados que es un espacio que tiende a organizar por primera vez el kirchnerismo en 10 años como fuerza de representación propia por eso creo que los partidos del kirchnerismo van a ser el partido de la victoria el partido colina el partido miles y este creo que en algunas provincias el partido justicialista creo que esa va a ser la representación hay otros partidos creo que el partido intransigente que todavía tiene vigente su personería nosotros acumulamos en el marco del frente para la victoria y aspiramos a tener representación en todo el país representación legislativa no sé si los primeros lugares en algunos lugares puede ser que sí digo en Misiones fue segunda una compañera nuestra en la última elección en Chaco podemos ir primeros en Buenos Aires podemos tener lugares importantes en la provincia en Tierra del Fuego sacamos nos presentamos y sacamos el 10% de los votos que es un número bastante alto digo estamos haciendo los primeros de carceo con mucha humildad y mucho respeto por la política muchos opositores de la izquierda opinan que el gobierno es progresista del discurso y no hay las medidas de fondo si usted fuese presidente de la nación ¿qué medidas tomaría que estos tres gobiernos de la izquierda se lo tomaran? yo creo que Néstor hizo cosas increíbles a ver porque acá a la izquierda nuestra algunos hablan por irresponsabilidad y otros por excesivo carácter socialdemócrata digo yo no convulgo ni con unos ni con otros pero a ver ¿cómo se llama pasar a retiro 54 oficiales superiores de la fuerza armada el primer día de gobierno por no comulgar o por comulgar perdón con el consenso huallito ¿cómo se llama estatizar las FJP y sacárselas a los banqueros? nacionalizar YPF crear la UH no son cosas ¿no? el derecho al matrimonio igualitario un tema para la minoría yo te digo ahora las mías esperá un poquito yo creo que hay que tomar la problemática de la tierra urbana y rural que es un tema pendiente que hay que resolverlo ya en el conurbano de Buenos Aires viven dos millones de seres humanos en villas asentamientos y núcleos habitacionales transitorios la facultad de urbanismo de arquitectura y urbanismo de general Sarmiento el arquitecto Raúl Fernández Wagner se tomó el trabajo de contar esto contar cuántas villas asentamientos núcleos hay bueno es una cosa espantosa digo ahí hay que transferir dominio hay que crear infraestructura de servicios hay que crear infraestructura comunitaria hay que dar más salud más educación hay que crear más ciudadanía los que quieren resolver el problema de la seguridad que no se olviden que esta es la base de una verdadera seguridad por eso esas son las cosas que yo haría una profunda reforma rural y urbana pero a fondo como el gran tema ¿crees que el gobierno ocultando pobres e indigentes con las cifras que da con la Quintet está dispuesto a resolver esto que planteabas recién porque con los números se suman decir acá esos dos millones que vos nombraste recién son muchos menos en realidad no mirá cuando empezaron Néstor y Cristina había 57% de pobres e indigentes nadie honesto desde el punto de vista intelectual nadie sensato puede decir que estamos en la misma situación nadie puede decir eso a no ser que yo creo que de todos modos sigue habiendo un 18 o 20% de pobreza hay que trabajar hasta que no quede ni una Argentina en esa situación y creo que el INDEC está siempre operado las cifras vos fijate que hace 6 años que le dicen al gobierno lo mismo y el gobierno gana todas las elecciones alguna podrá decir el pueblo es tarado no es tarado a ver que siente el pueblo argentino que se han hecho muchas cosas que faltan hacer muchas otras pero que estamos en el camino correcto ustedes saben lo que es para un indigente que vive al lado del río Matanza en el barrio San Juan de la Ferrere y tiene 4 o 5 pibes y recibir la UH todos los meses digo no es la solución pero ¿sabes cómo empuja? o haber dado casi 3 millones de netbook si hay algo que iguala en la sociedad es el conocimiento en la escuela digo que hoy en un ranchito un pibe tenga una netbook eso es revolucionario ahora que faltan hacer cosas faltan un montón y termino contestándote con una anécdota de Stiglitz el otro día que vino después lo escuchaba Renata y Stiglitz había sido responsable de la crisis de los 90 la verdad uno tiene que escuchar cada cosa increíble Stiglitz decía que los bancos en el 2009 los bancos norteamericanos habían truchado los balances para poder recibir el salvataje de Obama el salvataje financiero ellos trucharon los balances de los bancos más importantes ¿por qué? porque era una cuestión de Estado para los Estados Unidos de América yo no escuché a ninguno de los que critican el INDEC acá criticar esa medida ni a Nelson Castro ni a Jorge Lanata ni a Magdalena Ruiz ni a Sue a ninguno confesaron confesaron que todos los balances los principales bancos del mundo eran falsos truchos y que lo hicieron para salvarse financieramente ¿no? ahora los americanos a la hora de defender el interés de los Estados Unidos ningún problema ¿eh? hacen lo que tengan que hacer yo quiero decirle que por cada punto que se reconoce en términos de inflación el Estado argentino tiene que pagarle a los acreedores internacionales prorrateados en 42 años 400 millones de dólares por eso lo que alientan estas campañas sobre el INDEC son estos tipos que por supuesto le importa un bledo el interés nacional yo me siento estafado por la Nata creo que es un estafador serial me parece que él se construyó a sí mismo peleando contra Clarín peleando contra ciertas miradas corporativas este muchacho que era compañero de Eduardo Alberti en el año 81 en Radio Continental ¿eh? es una especie de estafador serial hoy quiere convencernos a todos desde los micrófonos de lo que él compartió durante toda su vida la verdad un inmoral pero con letras de neón grandotas que se vean desde lejos ¿no? un estafador serial de la práctica periodística quería preguntarle qué opinión le merece la reivindicación de Néstor Kirchner por parte de la familia Moyano y la digamos la afirmación que hacen de que Cristina Kirchner no sigue la misma línea y si cree que Facundo Moyano debería renunciar a su voto a ver es un una pregunta de mucha complejidad yo voy a tratar de respondértela como pueda primero Moyano hace River y hace Vélez para homenajear a los Kirchner y con la expectativa de que él iba a poder poner a Héctor Recalde de vicepresidente de la República y Omar Plaini como vicegobernador bueno cuando se llega a la socialización de los cargos Cristina le dice yo el poder político no lo comparto con nadie y menos con vos que a vos Moyano te construimos nosotros Néstor y Cristina lo hicieron secretario general de la CGT Néstor y Cristina le dieron 3500 millones de pesos por año durante 9 años en respuesta a distintas demandas sindicales por lo pronto el poder que vos tenés para ser leal con el poder que vos tenés y ser leal a los trabajadores tenés que ser leal ni siquiera nosotros a este proyecto político que llamamos nacional popular y democrático bueno él se enoja y se enoja a partir de la entrada de la juventud en el kirchnerismo no aceptando este trabajamiento generacional este bypass histórico que quiere hacer Cristina con las clases políticas en nuestro país por lo menos la de nuestro sector la verdad todos los que hoy tienen entre 45 y 65 años salvo honradas excepciones todos saben lo que peleamos en los 90 y lo que no peleamos digo con errores o con contradicciones pero que combatimos esto desde la marcha federal los 7 paro el menemismo la marcha grande por el trabajo bueno todo lo que se peleó en los 90 salvo esas otras excepciones la generación a la cual yo pertenezco merece ir a parar a la cloaca de la historia de los argentinos es una generación podrida que ha sido derrotada culturalmente por el neoliberalismo que tiene en sí mismo los peores valores porque el neoliberalismo ha sido fundamentalmente un modelo cultural además de político económico pero un modelo cultural de profunda degradación por lo pronto para oxigenar las instituciones de la república es necesario que se inunde de dirigentes menores de 45 años en este país ahora esto le costó mucho aceptarlo a Moyano Moyano se enojó mucho y encima le puso a su enojo cierto matiz machista y eso la verdad te conduce primero no conduce a ningún lado y si conduce a algún lado es a los peores lugares de la memoria del pueblo argentino por eso creo que está cometiendo un gran error Facundo ah Facundo no mirá él votó el pueblo es un pibe que hizo lo que pudo porque la verdad él trató hasta el final de mantener su adhesión al frente para la victoria que había confiado en él para representarnos parlamentariamente pero bueno hay que comprender también que es un muchacho muy joven y que tiene una situación familiar muy compleja ¿no? yo llamé y le pregunté a mis amigos le digo ¿por qué difundieron esto ustedes? y la verdad es una vieja encuesta que se hace desde hace mucho tiempo que ha perdido los valores reales ¿para qué la hacen? bueno son de estas cosas increíbles de la política argentina no tengo otra respuesta para darte dale bueno primero lo que están haciendo que es protegerse del cataclismo mundial el gran desafío que tiene la región hoy es ver como Estados Unidos y Europa no descargan su crisis de acá ¿no? a mí me me sorprende mucho cuando hay argentinos entre comillas que plantean determinados boicots a la moneda o que plantean de nuevo la economía indiscriminadamente abierta hoy no solo hay que semi-cerrar la economía argentina sino la de todo el continente en esto hay un acuerdo muy fuerte entre Argentina y Brasil para blindar todas nuestras economías de la crisis y después seguir trabajando con los intercambios ¿no? este tratado de asistencia recíproca en materia energética o que se puedan consolidar los grandes proyectos ¿no? el Banco del Sur que podamos tener el el polo energético del Sur que vincule a toda la región que podamos tener las vías férreas que vinculen que nos vinculen de manera distinta como el ferrocarril transoceánico que es una obra maravillosa ¿cómo hacemos para asistirnos? a ver si nosotros tenemos aquí 700.000 bolivianos bueno que el gas de Tarija no nos salga 15 dólares el millón de BTU sino digo la región está en un proceso magnífico donde se han animado a perezas económicas y políticas donde estamos funcionando juntos y donde entre todos nos estamos defendiendo del cataclismo mundial al cual el neoliberalismo ha llevado a las economías centrales casi como una venganza en historia porque de alguna manera están viendo o están viviendo una película que nosotros ya vimos ¿no? Dale vos Sí yéndonos del territorio nacional y yendo más para el lado del Medio Oriente te quiero preguntar teniendo en cuenta las nuevas publicaciones de distintos medios que llenan acá de Argentina sobre supuestos adoctrinamientos del gobierno israelí hacia sus ciudadanos para que sepan cómo actuar frente a posibles ataques iraníes mi pregunta es si confías en que se llegue a una solución por la vía pacífica o no sé cuál es tu visión no está buena la pregunta yo estuve en marzo en el Líbano estuve en recorriendo prácticamente todo el sur del Líbano en una de las zonas más calientes del Medio Oriente y reflexionando y viendo algunos temas yo creo que ahí hay 10 o 12 países el Líbano Israel Irak Irán Afganistán Pakistán Qatar Kuwait donde se está discutiendo Siria perdón donde se está discutiendo el futuro de la humanidad muchachos ahí hay el 80% del crudo mundial ahí hay este un enorme tráfico de armas con cabecera en Israel y ahí hay droga el opio en Afganistán la única razón por la cual Afganistán en Afganistán hoy está Estados Unidos es la droga no hay otra no hay otra razón ¿no? por lo pronto hoy está en riesgo la paz mundial yo creo que el ataque a Siria hay que leerlo el gobierno de Siria es un gobierno brutal esto hay que decirlo con toda claridad pero también es cierto que es un gobierno que ha sido legitimado democráticamente hace poquito que la guerra interna que tiene está alimentada fundamentalmente por Estados Unidos e Israel que hoy los agentes de Al Qaeda que hay adentro son Al Qaeda es la CIA ¿no Carl? bueno Carl Sonnenfeld acá es un gran amigo es la CIA y esto puede terminar en cualquier cosa Netanyahu y Lieberman son dos tipos imprevisibles puede haber un ataque unilateral de Israel a Irán un ataque atómico yo no creo que haya un ataque de Irán a Israel no lo veo y está un debate muy potente sobre la situación del pueblo palestino que después influye en todo el debate del Medio Oriente es una situación muy compleja hoy ya casi la teoría histórica de los dos pueblos dos estados casi hoy no se podría practicar y algunos inclusive pensadores muy importantes del pueblo palestino están pensando en una salida a los Sudáfricanos un solo estado todos con los mismos derechos y las mismas obligaciones bueno lo que modificaría el destino histórico de la región ahora el problema es que va a hacer Estados Unidos y Europa con su propia crisis ellos necesitan colocar su producto en el sur pobre de la tierra la guerra siempre ha sido la salida para esta crisis esta crisis generaron la primera y segunda guerra mundial y no me extrañaría que ante la unidad de las regiones hoy la propuesta vuelva a ser la guerra vos que me preguntaste antes sobre la región es increíble como Venezuela por ejemplo ha desarrollado su ejército regular es muy importante el papel de Rusia en la zona hay cosas elementos políticos que hay que tener en cuenta Irán por ejemplo es el principal proveedor de petróleo de China y Europa vive del gasoducto georgiano que pasa por abajo del territorio iraní es un lugar de extrema complejidad también hay que ver los movimientos que hay adentro de Israel el laborismo israelí la izquierda israelí ha hecho manifestaciones muy importantes en favor de la paz en contra de la guerra y en esto me parece que es una realidad que debe cruzar como preocupación al mundo entero chico una hora pasada estuvo en Chaco inaugurada entregando viviendas en la transmisión de su programa cuando le hizo la entrevista a Capitalich le preguntó sobre la base militar estadounidense que está instalada ahí y el gobernador le invitó a visitarla y recorrerla y bueno además los funcionarios de ese gobierno siguen desmitiendo que esta base está instalada y que en realidad es una ayuda humanitaria a pesar de que hay varias organizaciones que tienen estudios sobre estrategias geopolíticas sobre las respecto de estas bases ¿por qué piensan que esto se sigue dando en Argentina y además en un lugar estratégico como es la zona del acuífero guaraní y del acuífero toba que es importante de reserva mundial bueno algo hicimos por el acuífero guaraní nosotros primero lo que hay que reconocer que siendo un programa quinerista le preguntamos por la base también le pregunté por Scioli me parece que uno puede tener yo no creo en la objetividad neutral eso es mentira yo puedo tener una posición política y también preguntar lo que tengo que preguntar eso es así él me dijo que era una donación de computadora en desuso acá este compañero atrás tuyo Leo Cofré que juntos hicimos esa nota que era una serie de computadoras en desuso que no había ninguna base y que nos invitaba a visitar el lugar para bueno poder despejar cualquier tipo de duda por eso yo tomé esa invitación y quiero volver en próxima fecha para poder ver eso con mis propios ojos no es una base militar como dijeron algunos por acá esto no es la base Mariscal Estigarribia y te comento para tu conocimiento que en Toluim Tierra del Fuego hay cuatro radares de seguimiento de armamento atómico de Estados Unidos autorizados en época de Menem solo solo con una ordenanza municipal sin haber intervenido ni la provincia bueno lo importante es que el gobernador tuvo que explicar y este es llamativo si esto fuera efectivamente así que sucediera habría que ver con los permisos de quien sabiendo que ahí cerca más que el acuífero yo te diría cuatrocientos kilómetros de ahí está la base Mariscal Estigarribia que hoy tiene mil ochocientos marinos norteamericanos ¿no? si sin embargo hay acuerdos de cooperación entre el gobierno del Chaco y la Unión de Estados Unidos que es la donación de tres millones de dólares que después bueno las cifras se estén diversando hay estudios certeros de varias organizaciones que postan de esto de que realmente es una base que está desfrutada no es la única provincia que tiene cooperación con Estados Unidos acá bueno no los gringos tienen cooperación con varias provincias digo este de todos modos tres millones de dólares no suena a base militar puede haber sido alguna algún lugar de monitoreo informático alguna cosa así ahora lo importante en política es que lo niegue ¿no? ¿no? ¿puedo hacer una pregunta? sí Luis usted siempre asegura y declara que no está en política para para ganar dinero como dirigente social no me interesa acá se habló del monitoreo de la de lo que gana cada uno de los dirigentes y demás usted no gana dinero con la política me gustaría saber de qué vive bueno yo a principio de este año publiqué en twitter mis ingresos dije que la productora de MDM me paga 15 mil pesos por mes en radio cooperativa un programa que yo llevo cuatro años que tiene miles de oyentes o sea vivo de mi de mi programa de radio nunca pude saber cuánto ganaba la nata por ejemplo ¿no? algunos dicen que 700 lucas por mes pero qué sé yo me parece que todos los que estamos delante de un micrófono tenemos que declarar cuánto ganamos quién nos paga y para qué nos paga yo lo hice el primer día del año de este año como lo hago todos los años además tengo un orden técnico como docente de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante el plan nacional de alfabetización lo dijo acá una señorita que se refirió al viaje al Chaco yo fui a inaugurar 62 centros de alfabetización en 12 localidades antes de ayer al Chaco y que van a enseñar a leer y escribir a 300 chaqueños ¿qué es un centro de alfabetización? un tipo entrenado que sabe leer y escribir que le enseña a 3 a 4 con este método ya le enseñamos a leer a 20.000 a 20.000 argentinos bueno el otro día el gobernador se olio ofuscado conmigo me sacó el orden técnico a mí no hay docentes más que hacemos esta tarea que la vamos a seguir haciendo gratuitamente y además mi esposa que ella trabajaba en una cooperativa educativa que tiene 5 guarderías comunitarias ella hoy es diputada en la provincia de Buenos Aires mis ingresos son claros lo que no son claros son los ingresos de Nelson Castro de Magdalena Ruiz Iñazú de Jorge Lanata no sabemos cuánto ganan con Leo Cofré mi compañero de todas las mañanas un día hicimos un ¿cómo se llama Leo? una investigación nos dio información por respecto a los que eran otros periodistas que la publicó Miradas al Sur pero cuando hacemos el enganche con otra radio un duplex un duplex con Nelson Castro en mi programa y yo le pregunté y él me dijo que tenía 1.800.000 pesos en el exterior ¿no? dije guau que es una una barbaridad ¿no? hoy leí por ahí un un twitter que decía que los mismos que secuestraron y mataron a Westergel y sus hijas son los mismos que hoy prohíben el Eternauta ¿no? digo es es una en este país que haya un 0800 Videla donde hubo la noche de los lápices donde miles y miles de jóvenes fueron asesinados por por el compromiso con con su causa política me parece una una cosa de una perversidad tremenda ¿no? un acto de una torpeza política sin límite ¿no? todos los estamentos tienen que estar politizados de la Argentina y la política no es una gangrena que hace mal a quien la toca en los casos hacen mal algunos políticos pero no la política ¿no? donde hay centro de estudiantes hay actividad política partidaria y eso es muy bueno que que suceda este algunos consideran la democracia como si fuera la paz del cementerio ¿no? que no pase nada que no se debata nada no creo que cuanto más se politice la sociedad más nivel va a ser la última si con respecto al impuesto por la situación federal y algunos gobiernos provinciales que están intentando judicializar la pregunta era ¿cuáles son a tu criterio los motivos por los cuales esto pasa y cuál va a ser el desenlace tanto para el gobierno como para el impuesto mismo? bueno creo que el país se necesita un nuevo una nueva reforma fiscal un nuevo debate sobre la coparticipación federal yo vivo en una provincia la provincia de Buenos Aires que en épocas del radicalismo perdió ocho puntos de coparticipación que nunca más recuperó y bueno nos generó ahora un desastre que hace que la provincia esté 14 mil millones de pesos abajo en un rojo inadmisible cuando debatamos nueva constitución y nuevo estado uno de los debates tiene que ser una nueva reforma fiscal bueno muchas gracias por haber venido nos quedamos bien bienvenidos un saludo